No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado ni un poco de ti No, porque con tus besos me encuentro en el sur Porque tus reproches me traen amargura Porque no vivimos lo mismo que ayer No, porque ya lo extraño no puedo antes con ausencia Porque ya disfruto aún sin tu presencia Y aunque en esencia del amor de ayer Yo, aunque estoy curado de mucho has cambiado No, porque ya lo extraño no puedo antes con ausencia No, porque ya lo extraño no puedo antes con ausencia No, porque ya lo extraño no puedo antes con ausencia No, porque ya lo extraño no puedo antes con ausencia No, porque ya lo extraño no puedo antes con ausencia No, porque ya lo extraño no puedo antes con ausencia